Campeones nacionales este fin de semana y también contamos con el concurso nacional de Maedu 2018, así que comenzamos Que tal amigos, como están? Espero estén muy muy bien amigos banderos Tuvimos mucha acción el fin de semana pasado, tenemos muchos campeones, tuvimos muchos campeones También estaremos hablando más adelante del concurso que se realiza en el estado de Morelia, el denominado Maedu 2018 Que es más intrigante este año por las bandas que van a concursar y de igual manera porque es el abierto de cornetas de órdenes más importante Que bueno, lo han puesto ustedes como uno de los más importantes a nivel nacional Y bueno, también estaremos hablando de un concurso que ya tiene, no encuentro la palabra, pero ya tiene mucho que se hace en la Ciudad de México Porque nos referimos al concurso de la banda de guerra Cobra Luego comenzamos con los campeones, como saben siempre tengo mi lista aquí abajo para que no se me olvide y no tenga ningún error Tuvimos, como les digo, muchos campeones, este concurso se realizó en, creo que es en el estado de Tijuana, si no me equivoco Quiero creer que es en el municipio de Tecate, por el nombre del concurso que es Copa Tecate Avanza Y el primer lugar lo tuvo la banda de guerra Cimarrones del Sencubem de Tijuana, Baja California Hay que recordar que esta banda fue, digamos, una sorpresa, no tiene mucho, unos meses atrás Porque fue quinto lugar, entró al podium dentro de las bandas de guerra en el concurso del debate 2017 Así que muchas felicitaciones a esta banda de guerra, les repito, primer lugar, banda de guerra Cimarrones en Cuem En el estado de Tijuana, en la Copa Tecate Avanza 2018 Y también vamos con, en la categoría libre, se realizó este concurso en el estado de Monterrey Es la Copa Leyenda 6 Y el primer lugar lo tuvo la banda de guerra oficial Cobras del Cebetis 258 Muchas felicidades, me parece que se realizó este concurso en el Parque Fundidora Es un parque muy... yo creo que es atractivo, muchos concursos, es muy reconocido en Monterrey Les repito, en el Parque Fundidora, si lo tengo mal me lo pueden poner en los comentarios Fue la Copa Leyenda 6 Y en categoría libre tenemos el primer lugar oficial banda de guerras del Cebetis 258 Otro campeón, les reitero, mis videoblogs los hago el mismo viernes o jueves para preparar todo Este día me salió una notificación Y quiero felicitar a la banda de guerra Linces de la Escuela Secundaria Técnica Número 71 Por ser campeona regional en el concurso que se realiza en Torreón Coahuila Obviamente, como les repito, es regional el concurso Y un gran saludo a esta chica Litai Muchísimas felicidades, les repito, en primer lugar Linces de la Secundaria Técnica Número 71 En el concurso regional del estado de Torreón Coahuila Lo pasó, es el fin de semana amigos También tenemos los resultados de Calderón, Calderón Escolares Que se los voy a dar Vamos a empezar con secundarias El cuarto lugar, el cuarto lugar fue para la Técnica 86 Cobras Reales, muchísimas felicidades Esta banda de guerra también, hay veces, hubo ocasiones que han participado como libre El tercer lugar lo tenía la Técnica Número 80 Antares Casi en la Ciudad de México se quedó todo En el tercer lugar, perdón, en el segundo lugar se quedó un empate Que fue la Técnica 86 Cardenales No sé de qué estado la verdad Porque como se les mencioné anteriormente Hay una Técnica 86 en la Ciudad de México Y esta fue Técnica 86 Cardenales Que empató con la Secundaria Federal 16 Que me suena como Monterrey, me suena regia esa secundaria Un saludo a todos los de la Secundaria Federal 16 Y Técnica 86 Cardenales Y el primer lugar, el lugar de honor se lo llevó la Secundaria Delfines Me parece que es la misma de hace un año Que es de Baja California Muchísimas felicidades, les reitero Si estoy en error me lo pueden poner en los comentarios sin ningún problema Ahora vamos con la categoría primaria Únicamente mencionaremos a los dos lugares Esto fue para la banda de guerra Segundo lugar, Unicornios de la Ciudad de México Me ha tocado verlos, me ha tocado verlos Y no, 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 es una experiencia increíble Y bueno, el lugar de honor Ya bicampeona de este concurso En categoría primaria Es para la banda de guerra oficial Escorpiones CDMX Que se llevó como les repito el bicampeonato Algo increíble, algo especial Y algo único que creo que hasta este momento Que se había llevado el concurso Militares Calderón En su categoría escolares Nadie lo había logrado Muchísimas felicidades y a su instructor Amigos tenemos un saludo muy especial Porque fue la Copa Tuxpan Veracruz 2018 Y el lugar de honor Se lo llevó la banda de guerra leyenda OroJB Proveniente de la Ciudad de México Y a la cual hay que felicitar Porque literalmente se llevó todo Se llevó mejor cabo cajero Mejor comandante Y mejor corneta de hornés Un saludo especial a todos los integrantes de la banda Y muchísimas felicidades por este lugar Luego son todos estos Los campeones de este fin de semana que pasó Ahora hablaremos un poco sobre el concurso de Maedu Sin antes de mencionar que el día El día sábado 5 de mayo Se estará realizando la Copa Cobras O el concurso de la banda de guerra Cobras De la Ciudad de México Este concurso ya tiene muchos años llevándose a cabo Me ha tocado concursar solo una vez En categoría libre Pero bueno Mucha suerte a todos los A todas las bandas Y a todos los individuales que vayan Un saludo especial para Javier Torres Que estará representando a la banda de guerra leyenda Oro Muchísimas felicidades Y espero que les vaya bien A todos los participantes de todas las categorías En cambio de tema Hablaremos un poco del concurso nacional Maedu Nada más que tenemos una noticia de última hora Antes de mencionar No sé si se ha listado oficial En un momento Si lo pueden checar en mis redes sociales Lo publicaré De última hora El tecnológico de San Lorenzo No va a poder asistir No va a poder asistir Al concurso de Maedu Qué pena Espero estén todos muy bien Por la cosa que haya sucedido Y pues estamos con ellos Les voy a dar rápidamente La lista oficial del concurso Bueno no sé si sea oficial Hay que recalcarlo No sé si sea oficial La encontré en redes sociales Y bueno vamos a darle Es de la banda de guerra rayos Del sur Marabatío Michoacán Centuriones del Lagos de Moreno Jalisco Ya una banda ya que está dando a conocer poco a poco Cuervos Durian Gato De verdad muchísimas felicidades De esta banda Me gusta como toca de verdad También para bomberos de Morelia Somos uno de los participantes Sentimientos de la nación Hay que recalcar porque hay dos Sentimientos de la nación Me parece que esta banda es de Morelia Michoacán Porque también hay una que va Que es Sentimientos de la nación Pero del estado de Hidalgo Hay que recalcar son dos sentimientos Y van al mismo concurso El Instituto Marista Potosino También la banda de guerra UDI Escapotzalco Representando a la ciudad de México Mucho éxito La banda de guerra legión Sería una de las pesadas Por así decirlo Una de las que en esta lista Encontramos que resaltan Y bueno también tenemos A Corregidora de Querétaro Muchísima suerte Muchísimo éxito Muchas bandas que ya están Jalando a este nacional Protección Civil de San Juan Del Río Querétaro También la tenemos Azores Me parece que creo que es Azores de Tlaxcala O de Guanajuato Y así nada más aparece Azores Aquí me marca Veteranos Y estaba preguntando Antes de hacer ese videoblog Si la banda de Veteranos Obviamente de los Mochis va No Veteranos de los Mochis No va Pero me apareció en la lista Veteranos No sé si sea Azores Veteranos O Veteranos No sé cual sea Pero bueno en fin Esta la vamos a poner Entre comillas Oficial Ligres Que esta banda Estuvo sonando muchísimo Estuvo sonando muchísimo En el debate Me consta porque Bueno yo concursé en el debate Y después de la banda Donde estoy Que es Leyenda Oro Siguió Concursó Participó Como lo quieran llamar Fue el siguiente La siguiente banda En participar Después de mi banda Y cuando vi las transmisiones En vivo Después del concursar Vi que estaban publicando Oficial Ligres Ligres Y yo no sabía Muchísima suerte A esta banda oficial Ligres No Tigres Ligres con L Que me parece que también Son del estado de Morelia Ponis del TEC de Morelia Fénix de Cortazar Buenajuato Artillería de San Luis La Paz También la banda de Guerra Revolución de Querétaro Élite de Querétaro Muchas bandas de Querétaro Van Fénix del Tecnológico Apatzengán Burros Pardos Del Instituto Tecnológico De Saltillo También una banda Muy pesada Muy conocida Vamos con Coyotes del Tecnológico De Reynosa UABC UABC Cimarrones De la Universidad Autónoma de Baja California Campus Ensenada Para mí Bueno Una de las bandas Ya con renombre Tiene poco que nació Esta banda Me parece que en el 2014 2015 nació Yo la conocí Cuando fue su primer calderón Y bueno Muchísimo éxito De verdad No sabía cómo explicarlo Pero ya es una banda Que en poco tiempo Ha tomado un gran nombre Y un gran peso A nivel Me parece regional Nacional Y también por último A la banda de Guerra Imperio Fenec De Ciguatanejo Bueno este es el listado Que yo tengo No sé si sea el oficial Hay muchas bandas Que sí que tengo claro Que van por ejemplo UABC Ensenada Legión Seri Que el día de ayer Tuvieron un problema En el autobús Espero estén muy bien Donde está viajando Pedro Liberato Todo este concurso De Maedo Lo pueden checar En Palomazo Bandero También Y en todas las Todas las páginas De bandas externas Bueno amigos Nada más para acabar El videoblog Si vamos a Hacer una apuesta Bueno en este caso Para el Nacional de Morelia Para mí mi gallo Hablando de las bandas De guerra Categoría libre Mi gallo Es para la banda De guerra UABC Cimarrones Aquí como lo pueden ver No tengo como que No soy fanático Pero simplemente Entre las bandas Que están por ejemplo Pesadas Legión Seri Corregidora de Querétaro Etcétera El Tech de Morelia Para mí Yo creo que La que va a ganar Es Cimarrones Yo sé que hay mucha gente Que puede pensar Que es Legión Seri O Tech de Morelia Pero ese es mi punto de vista Y ese es mi gallo La banda de guerra UABC Cimarrones Y bueno amigos Para acabar este videoblog Voy a mandar saludos Y antes de desearles suerte A todos los individuales Que concursan En este Nacional 2018 Que se realiza en Morelia El concurso en Maedu Espero nos dé muchas sorpresas De verdad Espero No sé Que saquen nuevas rutinas Que no No sé si se llame Reciclen Pero que de verdad Pues saquen rutinas De ellos mismos De verdad Mucho éxito A todos los individuales Y es hora de mandar saludos Tengo saludos Para Lupe De Querétaro Del San Querétaro A Kenji C del Sur Que él es el que El intro que vieron ahorita Él es el que lo hizo Muchísimas gracias Kenji Para Eusebio Rodelo De verdad Saludos Que estará concursando Por parte de la banda de guerra UABCs y Marrones Campus Ensenada En Maedu Y para Ana Para mi amiga Anita Esto ha sido todo amigos De verdad Espero que se hayan informado Síganme en mis redes sociales Pueden mandarme Lo que gusten Convocatorias Lo que quieran Aquí lo estaremos pasando Así que Yo fui su amigo Jambiclix Esto fue el Clarín Express Y nos vemos Hasta la próxima amigos Bye